Bombardados por las campañas electorales, es buen momento para preguntarnos qué queremos para nuestro país. La mayoría de ellos seríamos lo mismo. Seguridad, salud, prosperidad, certidumbre, educación, desarrollo, honestidad. Curiosamente, sin considerar promesas de campaña, pareciera que nuestros mejores políticos están en posición de lograr un cambio significativo. Antes de criticar, quisiera notar que hay muchas cosas que sí funcionan y que han mejorado en sexenios recientes. En otras palabras, podríamos estar, más bien hemos estado, peor. Por ejemplo, todo el proceso electoral tiene muchas oportunidades de mejora, pero es muy difícil que haya fraudes de la escala del de 1988. Y si comparamos con otros países, es difícil envidiarlos. Algo similar podemos decir sobre la recaudación fiscal. Todavía hay mucho por hacer, pero otros países podrían aprender de lo que ya se ha hecho en México. A largo plazo, hemos tenido mejoras en esperanza de vida, economía, educación, equidad y más. Celebremos lo positivo, pero no nos podemos distraer de los retos inmediatos. Enfrentamos a un crimen organizado con un poder sin precedentes. Adolecemos de una impunidad rampante. La corrupción parece una hidra. Al cortarle una cabeza, salen dos. No nos estamos preparando lo suficiente para enfrentar el cambio climático. Se dice que para influir en las decisiones de un país deberíamos de votar. Y sí, hay que votar. Pero, ¿qué tanto podemos influir tan solo con nuestro voto cada tres años? ¿Estaríamos de acuerdo en todas las decisiones que tomen nuestros representantes electos? Pareciera que lo único que podríamos contribuir a decidir a nivel nacional es si Morena y sus aliados tendrán mayoría absoluta en el Congreso o no. Esto no es poco y ha costado mucho poder tener esta posibilidad. Pero en pleno siglo XXI los ciudadanos quisiéramos poder influir mucho más en las decisiones del gobierno. Y es que tenemos los mecanismos y la tecnología para lograrlo. La democracia representativa que tenemos en muchos países tenía sentido hace un par de siglos. Cuando la mayoría de la población era analfabeta, la información viajaba en diligencia y los cambios eran generados principalmente por la muerte, guerras y nuevas generaciones. Y pues básicamente se eligen a los más capaces para que tomen las mejores decisiones para toda la nación. Pero en 2021, ¿estaríamos de acuerdo en todas las decisiones que toman nuestros representantes cuando siguen la línea de su partido? Probablemente coincidamos con algunas decisiones, pero con otras no. Especialmente si el partido en el poder quiere mantener su poder y la oposición reactivamente se opone a las propuestas de sus rivales. Lo mismo sucede en México, Estados Unidos, España, Reino Unido y demás. Nuestra democracia es obsoleta. Los partidos políticos como funcionan ahora son obsoletos. Se podría defender. La democracia tiene sus defectos, pero es lo mejor que tenemos. No. El conformismo no va a resolver los problemas. Si no ha habido actualizaciones relevantes a nuestra gobernanza en siglos, no quiere decir que no puedan hacerse. Y ya nos estamos tardando. Lo único que nos permitirá enfrentar la complejidad requerida para gobernar es la participación ciudadana. Me refiero a una participación que va mucho más allá de votar. Nuestros gobiernos necesitan sensores y actuadores para poder detectar y resolver problemas en tiempo real. Imagínense que los bomberos tuviesen que apagar incendios sin que nadie los reporte. Suena ridículo, pero así le exigimos a nuestros gobiernos que resuelvan todo tipo de problemas mientras que las autoridades se van enterando cuando ya solo quedan cenizas. No estoy sugiriendo que los ciudadanos tomen las funciones del gobierno. La propuesta es que el gobierno genere los mecanismos para que los ciudadanos podamos participar en la gobernanza de la manera más fluida y transparente que nuestra tecnología permite. La idea no es simplemente montar encuestas en línea. Es momento de repensar toda la estructura de nuestros gobiernos. ¿Necesitamos tantos organismos, representantes y estructuras a diversas escalas desde el barrio hasta la internacional? Hay que analizar qué decisiones globales se tomarían mejor a nivel local y qué decisiones locales se tomarían mejor a nivel global. La pandemia ha sido trágica, pero podría verse como una oportunidad para transformarnos como país, de manera tal que podamos adaptarnos mejor a nuestro futuro.